... Anda que si alguno de estos gatos pillara los salazones que hoy nos trae Manuel, se iba a poner las botas. Manuel, muy buenas, bienvenido. Buenas, ¿qué tal Roberto? Sí, hoy hemos cambiado un poco el aspecto. La semana pasada era dulce, pues hoy toca salado. Y además son productos que seguro más de uno elige para ponerlos en Nochebuena, Nochevieja... ...son estos productos que usamos en Navidad. Sí, sí, sobre todo los salazones, esas conservas y esos ahumados no pueden faltar en la mesa de Navidad. La semana pasada, como decíamos antes, estábamos en Sevilla. Hoy nos vamos a ir a Cádiz, concretamente a Barbate, que es donde elaboran... ...pues esta empresa elabora todos los productos derivados del atún. En sí, pues encontramos la típica mojama, que bueno, que siempre solemos consumir aquí en la costa. En sí, el 75% de la producción mundial de mojama se elabora en Barbate y en Cádiz. Y el resto, pues sobre todo en Murcia y la Comunidad Valenciana. O sea, esta mojama tan rica y algo tan nuestro, tan de Andalucía... ...y que sobre todo en la zona de costa gusta tanto, el 75% se hacen Barbate. Se hacen Barbate, increíble realmente. Y esa mojama atún que tienes se elabora con el atún blanco, concretamente con el Yellow Fire... ...que es una variedad de atún, que directamente que es el atún blanco. En sí también la mojama de atún rojo, de Almadraba, pero en sí en menor medida. Porque el 75% de todos esos atunes se elaboran a baja temperatura. Se lo baja a menos 65 grados y se congela y se utiliza para guisos y todo. Hombre, es una pena usar el autún rojo para hacer mojama, ¿no? Es un poco pena. Y aparte el precio, pues, debería ser tres veces más que una mojama normal. Ha salido además, porque hoy, bueno, pues, tratamos productos de Airpac, ¿no? Que es la empresa... Concretamente una empresa andaluza y qué mejor que, bueno, pues, darle un poco de vida, ¿no? Viene además aquí en el folleto, viene, bueno, pues, un gráfico en el que perfectamente vemos las partes, ¿no? Del atún. Efectivamente, estamos viendo el lomo, la hijada, que se podría decir que, bueno, que es la parte del estómago, ¿no? Y, bueno, las colas, tanto la cola azul, que es la parte de arriba, como la cola blanca, que es la de abajo. Bueno, y son productos que, bueno, algunos elaboran, por ejemplo, el solomillo, lo hemos traído hoy, en otro tipo de versión. Ese solomillo es cocido, se ha dado una cocción al vapor y luego se ha enfriado rápidamente y se ha pauterizado. Por lo que la duración del producto son seis meses a que si está fresco, pues, son unos pocos. ¿Y esto cómo se puede... cómo se come? O sea, ¿eso directamente para la ensalada o para la tomada? Directamente para la ensalada, perfectamente, sí. Es como un, iba a decir, como un atún de lata, pero vamos... De mayor calidad, ¿no? De lujo, ¿no? De lujo, sí, realmente eso, cortadito, bueno, en pequeños taquitos, una ensalada o algo frío nos viene muy bien. Tenemos también ya productos que vienen preparados, listos para servir, ¿no? Sí, en este caso es una sarda que es una... es un tipo de atún y concretamente derivado del bonito, eso directamente se sala y luego se le incorpora un poquito de aceite, se filetea aceite y ya lo tenemos preparado. O unas banderillas riquísimas. O unas banderitas con un poquito de queso curado, como no puede faltar, y un toquecito de atún, pues eso se vende sobre todo a restauración, que es muy típico, pues, para un bocadito, ¿no? Y también, bueno, por último, las tradicionales, ya con conservas en lata, en este caso, pues, una ventresca de atún. Esa ventresca... Riquísima. Riquísima, elaborada, pues, se cuece esa ventresca en un agua hirviendo, luego se mete en esa lata, se la pasa por un túnel, entonces se enfría rápidamente, sale tan... bueno, se calienta, se enfría, ¿no?, para hacer una pacterización y luego directamente, pues, se envasa. Nos comentaban que la lata siempre tiene que tener un reposo aproximadamente de un mes, porque si no, pues, no es como el vino, ¿no?, necesita, pues, un tiempo de reposo esa lata para estar perfectamente. Pues también estas navidades que nos acordemos de los productos andaluces, pues, atunes, mojamas, este lomo también que es sorprendente, ¿no?, algo distinto. También vemos como, pues, la tecnología va ayudando a que tengamos, pues, productos con mucha calidad y que podamos tenerlos guardados en casa, pues, un tiempo antes, ¿eh?, que nos acordemos de estos productos andaluces tan nuestros. Ah, ¿nos quedaba esto? Nos quedaba ese lomo de atún, que realmente, bueno, ese lomo de atún, cocido también durante poco tiempo y en una... igual que el lomo de manteca, ¿no?, ese lomo con ese vino, esas especias, pues, se cuece muy lentamente. Y luego, bueno, pues, al quedar esa manteca queda un poco rojiza, ¿no?, de esa sangre del atún. Entonces, directamente se envasa y se la rellena con manteca de cerdo ibérico. Pues, una combinación estupenda, ¿eh?, el lomo de atún con manteca de cerdo ibérico, pues, una maravilla. Una tosta de eso, pues, realmente, pues, quita hasta el sentido. Ay, qué hambre estamos pasando hoy, ¿verdad, Naomi? ¿Verdad? Es que estas horas no son normales. Por cierto, enhorabuena, ¿eh?, muy bonita la nueva imagen de la web. De Gourmet Journal, ¿eh?, de Gourmet Journal, ese diario gastronómico que podéis encontrar, bueno, pues, un montón de información, noticias, encontráis recetas, trucos culinarios, procesos, hay de todo. De todo, de todo un poco. Aparte de esa nueva imagen, pues, venía, hemos reclutado a todos los estrellas Michelin de España, un total de más de 70 estrellas y más de 90 soles de la guía Repsol. Así que hemos incorporado ahí todas las recetas que nos han sugerido, pues, para hacerlas en Navidad. Hay recetas más difíciles, más fáciles, pero, bueno, es el concepto que nos tenemos que llevar a casa y elaborar, pues, animarse un poco a cocinar. Pues, gracias, Manuel. Si no nos vemos, feliz Navidad. Gracias, igualmente para todos. Espero que 2012 nos traiga cosas fantásticas a todos. Espero para que me cuentes qué has elaborado esta Navidad, ¿eh? Voy a ver. ¿Cómo notas? Pues, aquella Navidad la paso en casa de mi madre y al final es en la cocina. Al final no hay nada. Igual que yo. Yo me lo como. Gracias, Manuel. Gracias. Hacemos nosotros una pequeña pausa, unos consejitos, y regresamos con los últimos minutos de programa. Hacemos nosotros una pequeña pausa, unos consejitos, y regresamos con los últimos minutos.